Las recientes elecciones del 21 de noviembre en Venezuela estuvieron marcadas de violencia y denuncias de irregularidades por parte de los miembros de los centros electorales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgó el lunes la victoria al partido oficialista en 20 gobernaciones del país y el distrito de Caracas, mientras que la oposición venezolana solo logró obtener tres gobernaciones. Sin embargo, para el experto en Venezuela y periodista de El American, Emanuel Rincón, estas elecciones no ayudan al pueblo venezolano. Ir a elecciones es, por una parte, legitimar al régimen de Maduro ante la comunidad internacional y, por otra parte, no tiene efecto porque ellos sencillamente, cuando pierden alguna elección o, entre comillas, conceden un espacio, te colocan inmediatamente una autoridad alternativa que acoge esa función. Según Rincón, la llamada oposición está negociando con el régimen por cuotas en el poder y, por primera vez en 15 años, los comicios contaron con una delegación de observadores electorales de la Unión Europea. En su informe preliminar, la jefa de la misión, Isabel Santos, concluyó que hubo graves violaciones en los comicios, incluyendo el uso extendido de recursos del Estado. Al respecto, Rincón dice que este tipo de colaboración de la Unión Europea solo maquilla un sistema totalitario. Además, dice que no espera mucho de la comunidad internacional. Rincón añadió que hasta ahora no ve en la comunidad internacional un interés por ayudar a los venezolanos a salir de la crisis humanitaria que atraviesan. Estamos siendo censurados Hay noticias que YouTube no quiere que sepas, no tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla, una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.